Hoy que con amargura recuerdas mi cariño y sé que te ha pesado para me proceder y sé que tú has llorado a solas como un niño y a veces has pensado a mi lado volver Hoy quieres ya tu orgullo volver a suplicarme y arrastras por lo bajo tu orgullo y altivez Todo eso ya es inútil, no puedes convencerme No quiero que de nuevo me engañes otra vez Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer De corazón te digo no pierdas más el tiempo pensando que de nuevo te vuelva yo a querer Que de rodillas hice ante Dios un juramento de no creer más nunca en ninguna mujer Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo me asombra tu presencia ¡Suscríbete al alabote!